Y bueno, vamos a ver que salió chicos, ojo por caída de servidores, uy amigo que es esta maravilla, Benrama está bueno ese tipo, ah y alo este es el que, por eso estaba tan caro amigo, de la liga francesa ese tipo, vamos a ver, ese deseo objetivo ustedes me dicen ahí, si salió algo, vale, uf, 1.90, muy buen tiro, para el regate está bien, muy interesante, no te lo voy a negar, no te lo voy a negar, 85, ándate a la concha, ahora si te lo niego, ahora si te lo re niego, bueno, objetivo, no sé si sale algo más en SBC, vamos a ver aquí chicos, Ochi Men, objetivo, a ver, y no es en Squad Battles, olvídate, no me lo voy a hacer, no me lo voy a hacer, pero tiene buena pinta, 98 de sprint, 1.85, un regate un poco mal, pero el cambio 1.85 tampoco es tanto, tiene 80 por ahí, por acá, mal pase, pero tiene tiro, y velocidad y caezazo, bueno, buen físico, pase gratis, está muy bien, no sé si salió algo más, ustedes me dicen, chicos, tito, 80 de ritmo, 1.85, más que nada, lo esperable, tiene buena carta, va a tener bueno lo que ya tenía bueno, cristiano, la foto es lo que importa, está muy bien, está muy de lado, sí, muy de perfil, Salah, una locura de carta, ¿qué te puedo decir? Tiene muy buena foto, Donnarumma, Cancelo, por izquierda, 4-4, una locura Cancelo, tiene muy buen pase, locura, Marquinhos, al final salió, locura, y Enkunco, amigo, Enkunco, SDD, Enkunco, SDD, viejo, o sea, el cambio de posición aquí es muy importante, a nosotros nos conviene un Enkunco, SDD, la verdad, porque va a estar más barato de lo que debería, y lo podemos ocupar ahí con los cambios de posiciones que hacemos, así que no está mal, no te lo veo mal para el equipo nuestro, no te lo veo mal, Sané por izquierda, Sané por izquierda, bueno, ya probé el otro que tenía la misma media, bueno, el Haller, que es este, muy buena, esta sí que es una carta muy a tomar en cuenta, porque el normal me gustó mucho, muy interesante, 4-4, ojo, y Christensen, bueno, siendo de la Premier siempre importa, hay un defensa que corra, Vinicius con 99 ritmo, si le llegan a sacar el jugador del mes sería 88, ¿cierto? 90 energía, uf, no, 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 locura, este ya le pega 80, así que ojo, ojo, 87 ritmo, ya, este sí que, este sí que va a estar caro, 1.90, uy, la agilidad 84, uf, qué locura, va encima portugués, igual es buena nacionalidad, lo juntas con un cristiano cancelo o algo así, uf, uf, muy buenas cartas, claro, 95 de fuerza, no, es locura, alto en defensa, bien, tal vez malardo después en la cancha, pero tiene buena carta, este me importa mucho, en Kunku, y están buenas las cartas, qué te voy a decir, chico, está sacando muchas cartas en Kunku, no sale nada más, ¿cierto? y el Haller no, está interesante, pero no pide mucho, ah, bueno, en el video no vimos este, este tipo, 1.91 alto atrás, ahí, todo bien, pero tiene la otra carta, pues ese es el tema, tiene la otra carta de, del rompen algo, y ahí yo te prefiero el otro, porque este tiene mejor pase, físicamente este, no es malo, no es malo, este se lo lleva por mucho, pero este tiene un pase que, te asegura todo, entonces, no sé si, 82 de media tampoco es, mucho, así que, ahí está, water, water, water,